En este vídeo vamos a explicar lo que es un Bitcoin en un minuto. Un Bitcoin es una criptomoneda o una moneda digital en la que no existe ni papeles ni moneda, por lo que simplemente existe en un mundo virtual o en internet. La gran ventaja del Bitcoin es que es una moneda anónima, por lo que no se sabe ni quién la envía ni quién la recibe. Otra de las ventajas del Bitcoin es que no existe ninguna entidad que esté gestionando la moneda únicamente, sino que es un grupo de ordenadores distribuidos a lo largo de todo el mundo, los que se encargan de verificar que las transacciones sean correctas y que no haya ningún tipo de falsificación. El Bitcoin no está aceptado en todos los comercios, pero sí que hay algunos sitios en los que sí se permite utilizar el Bitcoin como medio de fago. Otra de las curiosidades es que solamente pueden existir 21 millones de Bitcoins en total, así que si queréis compraros un Bitcoin, acudid a uno de estos exchanges y comprobad si tenéis el suficiente dinero como para comprar uno de ellos. 40.000 euros no todo el mundo se lo puede permitir.